Ha pasado un mes y no te he visto Ya todo está tranquilo por aquí Recuerdos congelados en el tiempo De una historia que llegó a su fin Sola me dejaste y te olvidaste Todo lo que fuimos y no sé por qué Si te di todos mis sueños y mi voz Te llevaste todo lo que soy y mi amor Si te di todos mis días y aún así No era suficiente para ti Ay, mi amor Nuestro espacio se ha quedado en blanco Igual que todo lo vivido ahí Es como esos cuentos con finales Que uno nunca quiere repetir Sola me dejaste y te olvidaste Todo lo que fuimos y no sé por qué Si te di todos mis sueños y mi voz Te llevaste todo lo que soy y mi amor Si te di todos mis días y aún así No era suficiente para ti Ay, mi amor Si te di todos mis sueños y mi voz Te llevaste todo lo que soy Te llevaste todo lo que soy y mi amor Si te di todos mis días y aún así No era suficiente para ti No era suficiente para ti Ay, mi amor Ha pasado un mes y no te he visto Ya no haces falta por aquí No era suficiente para ti Gracias.